Dicen que soy un libro sin argumento, que no sé si vengo hoy, que me pierdo entre mis sueños Dicen que soy una foto en blanco y negro, que tengo que dormir más, que me puede mimar genio Dicen que soy una chica normal, con pequeñas manías que hacen desesperar Que no sé bien, dónde está el bien y el mal, dónde está mi lugar Y esta soy yo, asustada y decidida, una especie de extinción tan real como la vida Y esta soy yo, ahora llega mi momento, no pienso renunciar, no quiero perder el tiempo Y esta soy yo Y esta soy yo